¿Alguna vez te has preguntado qué se sentirá ser un Enderman? ¿O en su defecto, qué se sentirá ser un Creeper y Ender explotando por ahí como si la vida te valiera? ¿O si quieres irte a más extremos, qué se sentirá ser el mismísimo Hero Brain? Pues si tú has deseado hacer todo eso, has llegado al lugar correcto porque hoy les traigo señores el review del Shapeshifter Mod para la 1.5.1 Así es señores, es un mod que desde hace muchos años he estado buscando hasta hace unos días que me acordé de su nombre y dije, wow, tengo que traerles el review Y pues si señores, este mod como pueden ver les permite cambiarse de forma a lo que tú quieras, a cualquier animal de aquí de Minecraft, criatura, animal, etcétera, etcétera, perdón Y bueno, vamos a hacer los crafteros primero para empezar Este es el Shapeshifting Bone, el hueso, el primer hueso Este es el craftero con 4 huesos, 2 glowstone, 2 lingotes de iron y una carne podrida y nos va a dar esta cosilla Ahora, este es el servicio señores para cambiarnos nosotros con click derecho o izquierdo Vean, 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 a cualquier animal, ya sea un cerdo, una oveja, una gallina, una super gallina Incluso podemos dejarnos caer y aleteamos lentamente hasta caer sanos y sanos en el bonito piso Y así nosotros nos podemos ir, pero no, ok, vamos a regresar a ser humanos Y ahora el otro que nos dan aquí, el otro hueso, es este, el Shapeshifting Ability Bone Que es el que craftea con un hueso normal y una blaze rod Y este sirve para que, por ejemplo, si nosotros somos, a ver, ¿qué puedo ser? Esperen, esperen, no Algo que no dañe tanto ¿Qué podemos ser? ¿Qué podemos ser? Este, el Iron Golem, digo, el Snow Golem Este si tenemos activado el hueso este de habilidad, si damos click izquierdo, vean Lanzan las bolas de nieve como un golem de nieve normal Tú puedes estar así, atacando a todo el mundo Así es, básicamente, esto hace que la habilidad, por ejemplo, le hacemos un brujo Arrojamos las pósimas Este, a ver, acá nos ponemos un blaze, arrojamos las bolas de fuego Bien, ¡corre, hijo mío! Ok, ahora veamos el segundo que nos trae aquí A ver, me queda un blaze El último hueso es este El Original Shapeshifting Road Y este se castra con seis diamantes Dos lingotes de oro Y un hueso, este, el moradito del principio Y con este, nosotros simplemente damos click Y podemos elegir lo que queramos ser A ver, ¿dónde está el humano? Quiero ser humano por ahora Ajá, bueno, un villager Tenemos un aldeano ¡Sí! Ahora, soy calamardo, soy calamardo Ah, puedo volar A ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Dónde está el...? ¿Podemos ser un cubo de magma? Claro que sí, señores Baja, a ver, deja de volar Y por ahí saltando Claro que sí Ir castándonos a todos A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Y sí, señores, este es un mod muy divertido Si les gusta acá Oh, podemos ser el ender dragon Desde luego Podemos andar ahí Volando Y si nos ponemos este Señores, fíjense Lanzamos bolas A ver, también podemos ser el wither, supongo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, señores Super wither Igual lanzamos las calaveras Están malignas A ver, vaca Ven aquí, vaquita ¿Qué más, qué más? A ver Tenemos Un golem Un super golem ¿Y este qué hace? Ah, genera más golems Vaya poder Y sí, señores Básicamente puede ser cualquier criatura Aquí en Minecraft Ya tú te las ingenieras Para divertirte Es un mod demasiado divertido A ver ¿Qué más puedo hacer? Todavía no me basta Un Hmm Squid No, un wolf Oh, señores Puedo ser un super lobo Aquí puedo estar En modo rabia Back to normal Ludicrous speed Ah Esto es para incrementar la velocidad ¿Ya vieron? Oh Ya ven que los lobos son bien rápidos A ver, esto qué No, cómo A ver, espere, espere A ver, cómo era Con algo me sentaba No recuerdo las teclas exactamente No Ah, no No Pues no, señores Estoy loco No hay teclas para sentarse Creo que antes había Hola, vaquita Vamos a ser hijos Soy un perrito Un bonito perro Voy a ser como tú Aquí estás Soy una vaca Siempre quieres una vaca Hola Y si me pongo Ay, me equivoqué Debo eso De alguna manera Doy carne Sí, carne gratis Anda, vaca Aliméntate De alguna manera Los animales Dan Por ejemplo El cerdo da carne La vaca da Este, la chuleta esa Y así A ver Quita esto ya Por Dios Quiero ser humano Regresame a mi forma humana ¿Dónde está? ¿Dónde está humano? No Humano, humano, humano No tenemos humanos aquí Señores, ¿qué rayos? Ah, player Ah, por fin Y sí, señores Por alguna manera También tengo una capa De mojang Pero bueno Eso es todo lo que viene En este mojang Ya sea en Spadio Para crear tus propios mundos Siendo cualquier animal Que quieras aquí en manga Y vamos a ver Su instalación Que está un poquito Diferente a las demás Pero igual de fácil Y yo me despido con esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está Con el super dragón Adiós, señores Voy a irme a destrozar el mundo Ah, me equivoqué Fuck, la police Aquí está Muy bien, señores Y ahora, como dije La instalación de este mod Es un poquito diferente Ya que para ello Necesitaremos una copia de Minecraft Totalmente limpia Con esto me refiero A que no tengan ningún mod instalado Ya sea El mod loader O el forge O no sé Ninguno de ellos Ya que por alguna extraña razón Este mod requiere De que no haya ningún mod Para su instalación ¿Por qué? No lo sé Pero bueno, señores Básicamente Es igual Simplemente vamos a .mangard Vamos a la carpeta de bin Y aquí hacemos nuestra copia Del archivo .yar Por si acaso Y así Este lo vemos Clic derecho Y abrir con Window Archiver Y esperamos A que se abra Sí Y minimizamos esto Y procesamos Abre nuestro mod Sí, hombre Volvemos a .mangard Y todos los archivos Del mod Los copiamos Con control A Nos pasamos A esta carpeta Aceptamos Y ahí está Ahora, antes de irnos Recuerden borrar Esta carpeta De meta-inf Ya que esto hará Que el Minecraft Les crashe No se les va a abrir Se les va a quedar Tabado en la pantalla De carga Así Lo borramos Cerramos Y ahí está Ya está instalado El Shapeshifter Mod Para la 1.5.1 Este, recuerden Una copia de Minecraft Limpia Sin mods Para su instalación Y ya señores Deja tu like Si te gustó este video Comenta Si tienes alguna duda Y suscríbete para más Y si te gusta mi canal Yo soy Hampton Y voy a presionar Enter Con todos mis archivos abiertos Nos vemos señores Adiós